Poesía en imágenes y en textos. Una acertada combinación que nos ofrece Rafael Portal Moreno en su libro La belleza en la mujer que envejece. Tiene rostros capturados por una lente discreta y respetuosa que lo mismo mira un campo de refugiados, refugiados saharauis, o que las capta en su casa en ruinas, o en el contexto de su cultura mazai, macahitana o abah guaraní. Es lo que podemos llamar fotografía documental, sin artificios. La belleza en la mujer que envejece definitivamente es una manera distinta de mirar rostros y cuerpos marcados por el trabajo y por el sol. Caras en reflexión, ojos que con una sola mirada parecen atrapar todo el tiempo. Hay países y sobre todo condiciones que no facilitan que las mujeres lleguen a viejas. Hambre, guerra, violencia, trata de personas. Encontrarlas y ver su belleza habla de un espíritu sensible e innovador. Romper los cánones de belleza establecidos no es un asunto fácil. Enseñar a mirar con otros ojos requiere de educación y compatibilidad. Su autor Rafael Moreno es un doctor en psicología nacido en 1965 en Córdoba, España. Viajero y Redento tiene un libro anterior, La Luz Soñada, donde también combina poesía y fotografías tomadas en algunos países latinoamericanos. Pero con la belleza en la mujer que envejece, capturó a través de su cámara rostros del desierto argelino o de la selva amazónica. Aunque no se olvidó de una actriz o una pintora cordobesas. La belleza en la mujer que envejece es un libro para leer despacio. Ya dijimos que le acompañan poemas y luego tenemos que contemplar y hasta analizar el mensaje que cada una de las fotografías encierra. Los breves textos del autor al final del libro son entrañables y muy descriptivos. El libro también es una belleza. El tema para muchas personas es muy discutible. ¿Belleza en la vejez? Si hay quien la encuentra, quien se admira frente a las arrugas o los cuerpos que van describiendo el paso del tiempo. La belleza en la mujer que envejece es una propuesta y quizá hasta una provocación.